Castellón siempre ha aspirado a más, pero aspirar a más es también resolver el día a día a la gente. Aspirar al mejor Castellón es estar más cerca para poder llegar más lejos, sin dejarnos a nadie en el camino, contando con los mayores, con los jóvenes, con las personas con necesidades, con los que buscan trabajo, con los estudiantes, con los que quieren abrir empresa, con los deportistas, todos los que creemos en esta ciudad y trabajamos para que sea cada día más humana, más cercana y más justa. Una realidad que se traduce en bienestar, calidad de vida y oportunidades para todo el mundo. Siempre he tenido presente que soy un servidor público y que las ciudades no son de quienes las gobiernan, sino de quienes viven en ellas. Al fin y al cabo, un Castellón pensado para todos es un Castellón pensado entre todos.